Y continuamos con Campo Agropecuario TV y te quiero contar que Rizobacter lanzó al mercado Vitagro, un fertilizante foliar orgánico mineral para ser utilizado con la aplicación de distintos productos en una gran cantidad de cultivos. Y el ingeniero agrónomo Andrés Sabini, director técnico de la empresa Agronómico, nos reveló los resultados de las investigaciones realizadas en Paraguay y además menciona las ventajas de la nueva propuesta. Vamos a ver lo que tiene para contarnos. El Vitagro es un producto para aplicación foliar, es un producto que fue desarrollado por la empresa finlandesa. Y desde 2018, cuando ellos empezaron a hacer los primeros testes en Sudamérica, en Paraguay, ellos eligieron a nosotros como la empresa oficial, podemos decir, para hacer los testes del producto a campo. Entonces, empezamos ahí las pruebas, es un producto que es una mezcla de sustancias orgánicas y minerales, entonces empezamos a probar en soja y maíz, en cultivos de granos, en las condiciones agrícolas de Paraguay. Y después de dos años de testes, entonces decidieron hacer el lanzamiento oficial, comercial del producto en Sudamérica. En la charla de lanzamiento, nosotros presentamos los resultados de investigación en Paraguay, en situaciones de estrés hídrico y calor y térmico, los resultados que tuvimos en las cosechas de soja y maíz. Entonces, nosotros pudimos notar que el producto proporcionó un incremento del vigor de la planta, que se tradujo en mayor crecimiento de plantas, mayores índices de clorofila, que es la pigmentación verde de la planta. Y eso también se tradujo en incremento de productividad. Sobre todo, hubo un resultado bastante importante en el maíz en esta zafra 2020, en donde tuvimos una condición de falta de agua y temperaturas excesivas en gran parte del periodo del ciclo del maíz. Entonces ahí el producto manifestó realmente un incremento de crecimiento y productividad bastante importante en el cultivo del maíz. En condiciones de campo, las plantas constantemente están creciendo bajo alguna condición de estrés, sea por falta de agua, altas temperaturas o ambas las situaciones en conjunto, ¿verdad? Hay productos con ese objetivo en el mercado, de proporcionar a las plantas algunas moléculas, algunas sustancias, sobre todo orgánicas, pero yo veo que en relación a Vitagru, él viene de una materia prima diferente, ¿cierto? Viene de un proceso, una extracción natural de la celulosa en Finlandia. Y sus componentes, entonces, son algo que todavía yo no he visto en el mercado algo similar. Me gusta decir que la construcción de las altas productividades involucra una serie de grados, ¿verdad? Es como subir una escalera. Entonces, tenemos que atender algunas condiciones básicas del suelo, de la nutrición de la planta, pero estos productos de alta tecnología, así como Vitagru, vienen realmente como un complemento porque actúan directamente en la fisiología vegetal. Entonces, ayudando a la planta a soportar mejor esas condiciones ambientales estresantes. Entonces, a mi ver, es muy positivo el uso de productos con ese objetivo. Y te quiero contar que Vitagru tiene una acción bioestimulante que permite potenciar los procesos fisiológicos de la planta, mejorando la tasa de crecimiento al tiempo de aportar un vigor extra ante cualquier inclemencia. El producto puede ser utilizado en soja, maíz, arroz, entre otros. Así que si querés saber más, seguinos en Campo Agropecuario TV.